La Contraloría General de la Ciudad de México ya investiga al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado. Los acusa de utilizar recursos de la delegación para realizar obras en el drenaje del restaurante La Carreta del Pacífico. Entre las cosas por las que se le investiga al delegado es porque el restaurante primero operaba de manera irregular ya que podría haber sido refugio de los integrantes del cártel de Tláhuac. Además, utilizó dinero de la delegación de Tláhuac y maquinaria, así como trabajadores de la delegación, para conectarle a su hermana, que aparece como dueña de este restaurante, la red del drenaje, al drenaje de la calle, precisamente utilizando recursos públicos y no por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México.